¡Navidad! ¡Qué alegre Navidad! ¡Navidad! ¡Qué alegre Navidad! ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad! ¡Para aquel que pasa lejos el año nuevo! No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. Para esa gente va un mensaje de cariño con el alma, para el alma de los pueblos. Que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes. Les deseo próspero año nuevo y ventura pa' los que vienen. Les deseo próspero año nuevo y ventura pa' los que vienen. Y el que llora y sufre las penas, que se olvide del año viejo. Si tiene un corazón sincero, verán el firmamento las estrellas. Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre. Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen a leire. Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre. Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen a leire. El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que nos duelen El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que nos duelen Se ve el año, viene Pascua y Navidades, días bonitos para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen, y que tengan paz de amor todos los años Que se quieran, que se adoren, que se besen, y que tengan paz de amor todos los años Si la gente usa oro y nada más, preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Pregonando este mensaje yo he venido a decirles con el alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes Les deseo próspero año nuevo y ventura para los que vienen Les deseo próspero año nuevo Hay corazones que les da tristeza, que les da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, se ponen alegre Hay corazones que les da tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, se ponen alegres Navidad, que alegre Navidad Navidad, que alegre Navidad Gracias por ver el video.